Bueno, acá la tiene Ramos, juega para el Coquita Libera, se la pechica, allí el zaguero que había salido de Romero, la tiró afuera, y ahí hubo el Prata Guarembó que ya lo tomaron, jugaron para Sosa, intentará ganar, pisó el área, metió el centro, gol, gol, el Paraguayo, gol, gol, ¿dónde está Guarembó? ¡El Paraguayo! Lo decíamos en la semana, otras veces nos salvó Octavio, otras veces nos salvó Luz Ley, el mejor jugador técnicamente que ha sacado el fútbol de Tacuarembó en los últimos tiempos es el Paraguayo, es él que nos tiene que salvar, Sosa hizo el del orden, y el Paraguayo entró con derecha Álvaro Sebastián Sánchez, quien decreta el segundo tanto a los 32, llegó el tan ansiado gol, Tacuarembó está ahora, se está clasificando, Sosa por afuera, hizo el desborde, el centro de la muerte, y el Paraguayo como llevando el pan de cada día, apareció para notar el segundo, Tacuarembó 2, Artiga 0, estamos clasificando esta gran. Si le canté alguna vez algo, esto fue la canción de todo, ¿no? Formidable, le dije 30 segundos antes, Tacuarembó está cerquita del segundo gol, le está faltando el puntillazo final, muy bueno de Ramiro Ramos, rápidamente sacó el lateral, Facundo lo vio, se metió en el área, la soltó al medio, y entró el Paraguayo, remató violento, levantó las redes del polideportivo, y Tacuarembó llegó al segundo gol, llegó a la clasificación esta noche. Zorrilla, más fútbol para más gente. Ahora tiene Gali, jugó para el toco de Los Santos, encaró de la puta al medio, se la pellizcaron, la corre igualmente Facundo Sosa, entregó para Ramos, este para Gali, saca la pelota hacia atrás para Ramito, juega para Facundo Sosa, este con Ramos, entrega la pelota para Coito, se va de uno, adelanta Coito, lo trabaron, le queda igualmente para Gali, mirá, ganó Gali, le pone a correr al toco de Los Santos, se viene por la derecha del toco, busca pisar el área, entregó para el Cuco, libera, acomodate que está el tercero, va a tirar de sur, retirool, gol, 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 de mi roja y blanca, de tu roja y blanca, de la roja y blanca, de todos, el cuquita Olivera, cierra una soberbia triangulación, Gali, como un jugador de fútbol de salón, la hizo en una baldosa, y lo puso a correr al toco de Los Santos, que hizo un gran desborde, Olivera enganchó, y es cierto que no le pegó bien, pero el guardameta brandado que había tenido, tapadas bárbaras, en esta no estuvo del todo feliz, y la pelota se le terminó incrustando, en el arco de la plaza de deporte, broche de oro, Tacuarembó nota el tercero, uno de los jugadores más regulares, que ha tenido el equipo rojiblanco en este torneo del litoral, el cuquita Olivera, el autor de la conquista, el hombre, que lo fue a festejar a la tribuna norte, a los 42 de este segundo tiempo, Tacuarembó 3, Artigas 1. Un tatetí realmente espectacular del equipo rojiblanco, teniendo la pelota, apareció Gali, Gali lo dejó en carrera a De Los Santos por el sector de la derecha, le cruzó la pelota en forma notable, a la altura del punto penal para el Cuca Olivera, Olivera no pudo rematar de primera, giró, enganchó, buscó el perfil, no era el mejor de segundo, pero igualmente, la zurda, violenta abajo, junto al caño izquierdo, nuevo cómplice, el arquero Brandau, mete el tercero, noche para el olvido para Artigas, noche de homenajes para la selección de Tacuarembó, como los grandes momentos de la historia, Tacuarembó gana, Tacuarembó 3, Artigas 0. Zorrilla, más fútbol para más gente. Bueno, estamos ganando por 3 a 0.